Ayer dijimos de que no existe una prashá como la prashá de Re'eh que tenga tantas veces la palabra Simjá como la prashá de Re'eh que es la que se lee normalmente cuando empieza el mes de lul todo tipo de la shon todo tipo de lenguaje de alegría dijimos ayer una explicación por qué cuál es el motivo el motivo es por qué porque la finalidad de estos días estos yamima kedoshim estos días tan santos son de alegría que acauch barjú te apegues a él bien que interesante por un lado dice el pasuk acauch barjú se comporta con sus hijos con el pueblo de Israel como un águila ¿cómo es el águila? el águila cuando va a buscar comida y regresa no regresa directo a los polluelos porque los polluelos se espantan que hace se para en un árbol al lado unos árboles al lado y con su ala le echa airecito para que se despierten no despiertan se acerca un poquito más no despiertan ya los agarra con sus garras nos espantan dice Rashi dice Rashi que acauch barjú se comporta con el pueblo de Israel de esa manera no te dice ahora te voy a juzgar porque te vas a espantar te vas a te vas a agarrar desprevenido ¿qué dice acauch barjú viene Roshoshelul y luego viene Roshanay luego te da otra vez oportunidad de hacer luego viene Yomakipurim y luego te dice bueno ya está sellado pero todavía todavía no se entregan los decretos a los marjim hasta Oshonarabah te da oportunidades para que la persona reflexione y una palabra que es mágica en el ul que mucha gente se para se lijot va a escuchar al shofar come la manzana con miel hace muchas cosas que se hacen en el ul pero se le olvida el objetivo ¿saben cuál es el objetivo? cambiar ¿por qué? porque te van a juzgar acauch barjú como dijimos ayer necesita ver que te vas a mover que vas a ser distinto que vas a cambiar no quiere pasos enormes pasos pequeños pero firmes dice la perashah ¿cuáles son las últimas ocho perashiot de la Torah? re re soffetim kitetze kitabo haazinu no vanitzabim bayele haazinu mesotabraja ¿ocho? sí vean qué fuerte esto lo hizo Rav Moshe feinstein re ¿qué es re? fíjate ¿qué me fijo? soffetim viene el día del juicio ¿y qué pasa el día del juicio? kitetze y kitabo ¿quién se va y quién se queda? nitzabim bayele ¿quién se va a estancar? ¿quién ya no va a tener éxito? bayele ¿y quién va a caminar en la vida? hazinu el que escucha el que pone atención ¿qué dijimos ayer? aries shagmi lo irá cuando el león rujo ¿quién no tiene miedo del león? aries elul roshoshanah elul ¿quién no tiene miedo de estos días de no aprovecharlo? ese es el miedo no miedo de meterte a tu casa miedo de aprovechar ¿saben quién? todo el mundo le tiene miedo al rugido del león hay uno que no el que es sordo el que es sordo el que no escucha hazinu la última el penúltimo de la prasazan ¿cuál es? hazinu el que escucha el que pone atención besot taberaja entonces va a tener bendición en su año pero hay un secreto hay una prasha más eso lo digo cada año que vengo voy a oír las grabaciones van a ver que siempre digo esto de las últimas ocho prashiot de la Torah nos enseña que elul y el roshanah no es un juego que hay que moverse que hay que reflexionar que hay que checar nuestros actos nuestras cualidades nuestro comportamiento nuestros signos vitales ¿saben que son los signos vitales? lo alenu que no veamos una persona lo atropellan llega a terapia intensiva y hay un doctor ahí que está aprendiendo ¿cómo se llama? un residente ¿cómo se llama? imagínense que el pasante venga y le diga ay ¿sabes qué? tiene fracturado el dedo chiquito a ver déjame enllezarlo ¿qué le dicen? tonto ¿qué se hace? rápido signos vitales a ver su corazón todo en su pulso ¿no? ¿cómo están sus riñones? ¿cómo están los signos vitales? la persona tiene que checar sus signos vitales ahorita en estos días ¿cómo está su Shabbat? ¿cómo está su Kashrut? Tarata Mishpajá su Hirachamaym sus Midot su Benadam de Javeró es lo primero que la persona tiene que checar pero la persona puede decir la regué todo el año ese es el jidús que voy a decir este año que nunca lo he dicho en años pasados yo les dije las últimas ocho ¿cuáles son? Rees Shofetim Kitetzé Kitabó Nitzabim Bayelech Hazín Ubezot Abarajá ¿cuál es la novena? una en vez de ocho nueve antes Vaya Ekev Tishmeun ¿qué es Vaya Ekev? cuando escuches a Boronama al final vean qué bonito puede ser que la regamos todo el año todo el año no le echamos ganas estuvo mismos flojos pero al final le echaste ganas no importa Besotabarajá todo va detrás de cómo cierres el año había una persona que era un jazid ¿saben cómo se viste el jazid? ¿cómo se viste el jazid? mayas pelón de acá peotas así largas pesqueritos o sneaker en mi tiempo le decían pescadorcitos frac raro barba raro y él decidió un día que ya no quería estudiar todo el día quería ir a trabajar es válido también uno decir ¿sabes qué? me quiero ir a trabajar ok va te puedes ir a trabajar pero ¿qué pasó? llegó ahí a a la 43 Street y Broadway a trabajar el primer día no yo soy jazid pero empezó a ver gente ya salió de Borough Park de los lugares donde que va en jeans que va en su playerita y este con sus medias y con sus zapatillas se sentía raro su sombrero entonces lo primero que hizo su sombrero ya pero a ver tenía un problema una vez al año una vez al año iba a visitar a su revé y él le tenía mucho respeto a su revé cuando iba a ver a su revé se ponía el sombrero y así estuvo unos años después ya dijo ya este saco largote ya se ve rar pero los pantalones cortos me dicen que se parezco brincacharcos ¿qué es esto? ahora dijo ¿sabes qué? me voy a ir a comprar unos pantalones negros negros pero largos normales ya así estuvo y cuando iba con su revé se ponía sus sneakers después la capota toda largo ¿qué es esto? en tiempos de calor así el saco larguísimo dijo no ¿sabes qué? un saco normal y empezó después cada vez iba quitando iba quitando hasta que ya usaba un saco normal un traje normal no les voy a hacer el cuento largo llegó a trabajar con jeans rotos zapatos unos toms sin calcetines y un mes antes de Rosh Hashanah que iba a ver a su rab todo se transformaba se dejaba las peot se ponía su este y lo vendía jajame y le daba barajado hasta que un año dijo se acabó si yo soy así que el rabbi me conozca que sea como soy se acabó ¿para qué lo engaño al revés? yo no lo voy a engañar al revés se acabó voy a entrar como soy vamos a decir se llamaba este señor Moshe se formó un poco nervioso a la fila en su jeans su playerita como es entró y lo vio al revés dijo Moshe 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 ¿qué haces? ¿qué hiciste? ¿qué haces? dijo yo tengo muchos años haciendo esto pero yo venía acá y me cambiaba la verdad yo soy el que soy dijo ven para acá dijo ¿tú crees que yo no sabía cómo te vestías? claro que yo sabía yo no soy tonto pero yo pensaba que el disfraz esa era que el verdadero tú es ahorita este mes pero este mes me demostraste que no es cierto que lo auténtico es lo que hacías todo el año dicen los jajamim mucha gente dice hipocresía hipocresía no es hipocresías la persona este mes tiene que demostrarle a Kaush Baruch que quiere acercarse que él quiere ser bueno que quiere cuidar Shabbat que quiere comer casher aunque sea este mes yo de aquí a Kipur me comprometo a ser bueno a ser mejor no es hipocresía porque hay yetzer hará hay dificultades en el año el yetzer hará es de fuego el yetzer hará yetzer hará ¿saben qué logró hacer? logró hacer el día del pecado del becerro de oro ¿se acuerdan? ¿saben qué hizo? demostrarle a todo el pueblo que Moshe estaba muerto dice la camarada dice el Midrash que enseñó un féretro de Moshe Raben un muerto ¿estaba muerto Moshe? estaba más vivo que nunca vean hasta dónde el yetzer hará puede marear a la persona te puede confundir pero estos días que Kachos Baruch se acerca ese yetzer hará se debilita tenemos mucho más fuerzas dicen los jajamim lo que la persona en años no lo pudo hacer lo puede hacer en un elul años en 70 años dice Rabi Salmi Salanter lo que no pudiste hacer en 70 años lo puede hacer en un yomakipurim en un yomakipurim en un yomakipurim pero señores ayer les dije un secreto el trabajo de elul ¿saben cuál es? valev en el corazón ¿qué quieres? Borolán quiere ver ¿qué quieres? yo sé que ahorita a lo mejor todavía haces esto haces otro pero ¿qué quieres? demuéstrame que te quieres acercar demuéstrame que estás equivocado el otro día no sé si les conté hace como un mes o un mes y medio estaba en la yeshiva y dejo a mis hijos ahí que estén jugando ahí hay yo sé en Shabbat hay Talmud Torah y les hacen juegos y de clases y hacen los niños juntos y mis suegros viven a la vuelta de la yeshiva de repente yo rezo enfrente acabé de rezar paso enfrente voy a ver dónde están los gemelos no están ah bueno están arriba no están abajo no están al lado yo me pongo muy mal ellos ya saben que tienen que estar en el midrash para que no están y no están veo toda la yeshiva no están dije solos no sé si se fueron a casa de mis suegros corrí a casa de mis suegros y ahí estaban Baruj Hashim estaba muy enojado los mandé a llamar a la sala para no regañarlos delante de mis suegros y de la gente pero yo enojadísimo y uno de los dos él y mi hijo ¿saben qué me dijo? antes de que le hable papi perdón me equivoqué se me bajó todo ya no le pude decir nada ni una palabra nada ¿por qué? papi me equivoqué bueno a ver díganme ¿qué pasó? no es que mi primo me dijo que no pasaba nada que él me traía y él nos trajo bueno ya no lo vuelvan a hacer pero cuando viene no es que es que Shabbat no es que Kashor no reconoce el primer paso de la teshuva ¿saben qué es? ¿cuál es el primer paso? papi me equivoqué perdón es todo es lo que hay que trabajar ahorita ser amiti'im ser verdaderos ser auténticos saber que hay un juicio allá arriba que te van a juzgar sí pero Borolam cuando ve que te arrepientes yo más fácil el que esconde sus pecados y dice yo no pequé yo no yo estoy bien está bien Dios es bueno esa persona no va a tener éxito en el juicio aquella persona que reconoce Borolam perdón me equivoqué quiero cambiar dame fuerzas y para demostrarte que quiero cambiar mira como es Telul estos días aunque sean pocos días voy a cambiar voy a estudiar mejor voy a voy a mentir menos voy a empezar a acercarme un poquito a ti pero eso ¿saben qué es? es un trabajo del corazón porque la rutina y la calle te jala dijo ayer Jamel Yaujilo algo muy bonito por más que quieras cambiar por más que quieres acercarte si no estás en un ambiente que te jale que te ayude te vas a ir para abajo la naturaleza del ser humano ir detrás de la gente que te rodea como se comporten tus amigos es como tú te comportas no yo no es naturaleza así como por naturaleza comes naturaleza duermes si alguien te dice no yo no necesito dormir yo puedo sin dormir siete días no es cierto ahora dice la persona que promete no dormir tres días le pegamos porque es un es un juramento una promesa falsa es imposible es imposible que la persona pueda mantenerse en un nivel si no está rodeado de gente buena y eso es Teshuvah señores Teshuvah es analizar yo quiero subir yo quiero cambiar ¿sabes qué? perdón tengo que dejar este amigo porque sé que este amigo me va a bajar tengo que escoger a mis amigos tengo que ver quién son los amigos de mis hijos les dije una encuesta que me dejó temblando que fue publicada en el periódico de la comunidad hace muchos años si un papá si un hijo tiene un padre que se alcoholiza o se drogadiza Marmina se droga perdón ¿cuánto aumenta la probabilidad que este niño se drogue? cuatro veces más que cualquier niño que su papá no se droga o que no se alcoholiza si este niño este jovencito no tiene un papá droga no tiene un papá que se alcoholiza tiene un hermano un amigo que se droga o un amigo que se alcoholiza ¿cuáles son las probabilidades que este joven se alcoholice que se droga 10 veces más? entonces tú puedes darle la educación hermosa a tu hijo la mejor educación la más bonita pero si tu hijo tiene malos amigos ¿qué va a pasar? ¿qué pedimos en la mañana? todavía tenemos con perdón ser la lagaña en los ojos Vircata Shachar ¿qué nos dice? de nosotros no ser descarados de una persona mala vean no dice de un jajá malo de un maestro malo no un maestro malo te puedes cuidar de un amigo malo se contagia sin que te des cuenta de una mala mujer están pegados un buen amigo te lleva un mal amigo te lleva abajo del geina ¿puedes repetir lo que le dijo el alumno al rabino? ¿el alumno? que llegó que ya sabía que se vestía todo el año así nada más aparte ahorita te lo repito después de la clase ¿escucharon o no? entonces por eso la persona tiene que eso señores es un secreto que le estoy regalando esta vez la gente dice Teshuvah Teshuvah Shofar eso es Teshuvah eso es Teshuvah Teshuvah la primera no puedes hacer Teshuvah si no reconoces que estás equivocado y si la persona y si la persona Hamshav nos decía en la clase algo muy bien dice Hamshav una persona tenía que irse a Cuernavaca se fue a la estación a Tasqueña y en vez de agarrar estaba dormido en vez de agarrar el camión que iba a Cuernavaca agarró el de Querétaro y ya lleva una hora y de repente se da cuenta que está equivocado ¿saben cuándo empieza su camino de regreso a Cuernavaca? cuando se da cuenta que está en otro camión que va al de Querétaro y el segundo paso cuando se baja todavía no está regresando está abajo y está muchas horas pero por lo menos ya reconoció que está en el camión equivocado el primer paso de la Teshuvah es un proceso el primer paso de la Teshuvah es Tahiti me equivoqué soy una persona orgullosa soy una persona enojona soy una persona envidiosa había un trailer de esos grandotes ya saben de esos grandotes de los Thornton y de repente iba a pasar un túnel iba a pasar el túnel pero no midió bien ahí decía altura 2 60 70 y media 2 70 o 2 65 obviamente o 2 60 exacto entró se atoró está atorado no pasa la mercancía no pasa no pasa vino uno le dijo ¿qué hago? esta es la mercancía el jefe la compañía me va a matar vino uno le dijo bájale a las llantas el aire y vas a pasar bájala no a las llantas no las puedo tocar no no bájalas tantito para que pueda caminar si las bajas tantito va a pasar bonito el trailer no también te vas a quedar atorado ¿saben qué es Rosh Hashanah? ¿saben qué es Elul? es eso bájale a tu gaba a tu orgullo bájale un poquito agacha la cabeza entiende que hay Torah que Moshe y Aarón y David y Shlomo y Rashi y el Rambam y el Rabbi Akiva Iger y el Rabbi Meir Balanes y el Rabbi Shimon Bar Yochai y el Rambam y el Rosh y el Rif y el Shohan Aruj y el Arizal y el Bal Shem Tov no pueden estar equivocados seguramente el que estás equivocado eres tú reconoce que estás equivocado la cámara cuenta que Rabuna tenía 400 barriles de vino 400 y se le hicieron vinagre estaba muy triste dice la cámara que subieron sus amigos a visitarlo de ahí aprenden los Hamim que no nada más cuando una persona está enferma hay que irlo a visitar cuando le va mal en los negocios también hay que ir a visitarlo fueron a visitarlo ¿qué le dijeron? ¿qué le dijeron? ¡aynara! ¡aynara! siempre la gente dice ¡aynara! pero hay que creer en ¡aynara! una vez Rabiudades ahorita regreso al Masé no me regañes ¿qué le dijeron? Rabiudades está dando todo el hul no puede dar ¿saben qué es que todo el hul no puede dar Shurim Shihot Shema Yisrael llegó una persona un alumno dijo Jajam seguramente hay nara por la yeshiva le echaron el hay nara y por eso no dijo hay nara si existe claro esas sur no creen en el hay nara pero hay nara es cuando uno ya checotó a sus averotes y no tiene averotes entonces mira ah entonces hay nara la gente cualquier cosa hay nara hay nara ¿qué es hay nara? espérate hay averotes vinieron los hermanos los amigos de Rabunel y Jajam Rabuna que miren que es que 400 barriles se me echaron a perder como ves ¿qué hiciste? así le dijeron sus amigos amigos auténticos verdaderos esos son los amigos verdaderos no los que te adulan ni que te dicen un doctor uno se sentía medio débil y le dijo a su amigo doctor oye checame estos análisis se los checó tenía diabetes no Jajam no le voy a decir Jajito ya no va a poder comer pasteles y eso es amigo o es enemigo es que Jajito le encantan los chocolates y le encantan los pasteles no le voy a decir es un enemigo vinieron los amigos de Rabuna y dijeron perdón ¿qué hiciste? si se te echaron 400 barriles de vino se te echaron a perder ¿qué hiciste? dime ¿qué hiciste? ¿qué contestó Rabuna? ¿Josheshim de mí? ah ¿ustedes sospechan de mí? ¿qué le contestaron sus amigos? sospechamos más de ti que de Dios tenemos más confianza en Dios que de ti ¿qué les dijo? acepto estoy abierto a que me digan qué hice ¿ustedes me saben algo? si te sabemos algo ¿por qué? hay una empleada que no le has pagado ya unos meses dice ¿qué empleada? tal y tal ah esa esa me ha robado mucho por eso no le he pagado le dijeron ¿qué ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón? ella que la castiga no, sí tal en el betín lo que pero tú tienes que pagar es tu empleada tiene razón la mandó a llamar le pagó dice la Gemara escuchen qué es cuando una persona reconoce cuando se equivoca en la vida hay quien opina que los 400 barriles de vino cuando le pagó a la esta de perdón de vinagre se volvieron a convertir en vino y hay quien opina que hubo una escasez de vinagre muy grande y el valor del vinagre subió al valor dicen los Jajamim cuando una persona hace averot él crea los problemas él crea las cosas difíciles en la vida y cuando Borolam ve que tú reconoces que te equivocaste que quieres cambiar te quita ese problema hay dos maneras de cómo quitarte la zarot una o los sufrimientos que esto te lo vuelva a convertir en bueno no te comprueba el cliente te vuelve a comprar o hay otra manera que eso mismo que tú pensabas que era un error grande que eso eso se convierte en Berajá te lo cambia en Berajá vean Akaush Barjú qué benevolente es cuánto tiempo Akaush Barjú le dijo a Noaj que se espere para hacer para mandar el Mambul cuántos años Noaj se dedicó a hacerla te va en la calle en la plaza de hagan de cuenta ahí en la plaza del Zócalo un señor ahí haciendo un barco ¿qué haces? Hashem va a mandar un Mambul ¿cómo crees? ¿saben cuánto tiempo? 120 años 120 años es una vida no todo el mundo la vive 120 años Dios esperó para mandar el diluvio y la gente no reaccionaba y no reaccionaba llegó el día 120 ¿quién se murió? Metushelach el hombre más ansiado anciano Metushalem 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 dijo a Kaush Barjú otros siete días vean qué paciencia de Dios el juez no excavó de un tzaddik que manda el diluvio otros siete días 120 años y siete días la gente no hacía teshuva los únicos que eran buenos no hacía a lo mejor sus hijos ok ¿cuánto vivió este? 960 años ¿no? dicen que le donó los años a David ¿oyeron? 9, 6, 9 ok escuchen esto ok dice Borolá 120 años siete días si tú fueras Dios ¿cómo mandarías el Mabul? ah, no hice un caso ahí va ¿cómo lo mandarías? dice el Pazuc ¿cómo empezó el diluvio? Bají a Geshem ¿saben cómo empezó el diluvio? como así cuando te sales está lloviznando así bonito así que ah, qué rico que me mojo así empezó el diluvio dice la Gemara ¿por qué Akash Barjú empezó el diluvio de esa manera? ¿saben por qué? dijo Akash Barjú a Filu que ya empezó el diluvio el diluvio es una maldición para el pueblo si hacen Teshuvah esa lluvia la convierto en Berajá la misma lluvia que Dios ya había mandado para el diluvio no, todavía sí pero llovía también otro día ¿cómo ellos pueden? Akash Barjú dijo Noaj era Nabi Noaj era decía señores va a empezar va a empezar va a empezar ya va a empezar ok, siete días ya, última oportunidad tienen un pinta chance empieza a llover hace Teshuvah dice Borolam ya empezó ya empezó el trancazo empezó dice Borolam no manden trancazos fuertes chiquitos llovisitas y este ¿cómo se llama? gotitas por si hacen Teshuvah en vez de que se convierta en un diluvio va a ser Gishmé Berajá este lluvia de bendiciones todas las Berajás de la Midá como decimos Barujatá Hashem este Rofé Joleam Yisel que curas al pueblo Yisel Barujatá Hashem este Boney Yerushalayim Barujatá Hashem en presente ¿no? hay una que dice Barujatá Hashem Arotze Bitshuvah Arotze Bitshuvah Arotze Bitshuvah Akash Baruch Hu puede hacer todo por ti darte Berajá Tzlachá Shiduch hijos ¿qué quieres? salud tranquilidad hay algo que no puede hacer por ti Teshuvah puede construir Yerushalayim si Boney Yerushalayim hay algo que no puede hacer por ti Arotze Bitshuvah Akash Baruch Hu no puede hacer Teshuvah por ti te pide y te ruega que hagas Teshuvah hay una Gemara que dije en Teshuvah que muchos no no escucharon ¿qué quiero decir? es una Gemara que en mi vida había estudiado que no me hubiera gustado decírselas ni nunca se las he dicho en esta clase porque es una Gemara muy difícil de entender pero este año vi al Rashfah que le explica dice el Rashfah Rashfah es Rabbi Shmuel Benaderet vivió hace 800 años en España era español hay una historia muy se las cuento rápido hay tiempo el Rashfah tenía un hijo hermoso vivía ahí en Barcelona en Castilla ahí en España hermoso hermoso güerito abusadísimo y siempre de su casa a la Yeshvah o a la escuela pasaba junto a un lugar donde había un cura y este pasaba todos los días y este se volvía loco se volvía loco lo voy a pasar lo voy a pasar así del niño era muy muy agradable muy buena persona este no es para aquí este es para nosotros agarró lo agarró y se lo llevó se lo llevó era muy chiquito el niño dice que Rashfah sufrió mucho tiempo por eso muchos años sufrió por eso y a este niño lo fue educando se lo llevó a Roma se lo llevó y lo empezó a educar educar y empezó a ser una persona muy inteligente muy capaz y se empezó a hacer un cura muy importante hasta que llegó a ser el Papa llegó a ese puesto y una vez había un decreto contra los Yehudim de Castilla y quien era el Jajam de ahí o de Barcelona era Rashfah quien tuvo que ir a hablar con el Papa era su hijo el Rashfah viajó hasta allá empezó a hablar con él y cuando lo vio empezó a llorar el Rashfah empezó a llorar a llorar era muy sensible el Rashfah empezó a llorar a llorar a llorar y le dio mucho sentimiento le dijo ¿por qué lloras? le dijo al Rashfah lloro por la por el decreto que estás haciendo contra mis hermanos por favor ya dijo no es cierto ese llanto no es de eso dime por qué lloras y te voy a ayudar dijo te voy a decir la verdad yo tenía un hijo que más o menos es de tu edad y que hace mucho se lo habían llevado y por eso se hizo muy sentimental y cada vez que un niño una persona más le agarra mucho sentimiento dijo ok ven mañana y vamos a ver qué va a hacer mandó a llamar al que se lo había llevado y le dijo ah porque él le decía que sus papás lo habían abandonado y que él lo recogió dijo ven para acá yo ya soy ahora una autoridad muy importante o me dices de dónde vengo o te mato dijo te digo la verdad tú eras de Barcelona de tal ciudad le dijo todo todo dijo cuántos años todo dime todo o te mato le dijo todo menos que los acuerdos dijo no pero te abandonaron ok bye llegó su papá al otro día el hijo el rasbo lo ve y empieza a llorar dijo ya no llores dime yo te voy a ayudar a encontrar a tu hijo no pero no ya tiene muchos años dime por favor si tienes una señal especial de tu hijo dijo sí claro dijo tiene un lunar muy grande en la espalda dijo qué color en dónde dijo yo soy tu hijo se abrazaron se besaron luego le dijo papá cuál es el emet la Torah o el otro lado en una noche le demostró que todo le metes la Torah y al final luego se los cuento no quiero que se grabe luego se los cuento al final luego se los cuento hoy otro día acabando acabando se los cuento escuchen nada más el rasbo dice la camarada Masejet Berahot dice la camarada Masejet Berahot que Akadosh Baruj Hu reza todos los días así es la camarada Masejet Berahot y te voy a alegrar o me vas a alegrar en la casa donde yo no dice en la casa donde rezan donde yo rezo Kaviahol Akadosh Baruj Hu reza yo cuando vi decir que Akadosh Baruj Hu reza todos los días dice el rasbo rezar es pedirle a alguien dice el rasbo que Akadosh Baruj Hu todos los días le pide al Yehudí por favor pórtate bien para que te mande Berahá por favor ya come kasher por favor ya reza por favor por favor por favor sé bueno Akadosh Baruj Hu no te quiere juzgar te quiere dar a eso viene Rosh Hashanah Rosh Hashanah Borolán viene a repartir ¿Cuál es el acróstico de Elul? Anile Dodib Dodib ¿Ustedes creen que Akadosh Baruj Hu quiere juzgar? escuchen un jitush que nunca había dicho estos días son los días más hermosos del año ¿saben por qué? porque Akadosh Baruj Hu quiere que tengas dos cosas olama y olama las dos cosas quiero que tengas no nada más olama por eso te juzga por eso te dice a ver cómo está tu Shabbat cómo está tu kasher cómo está tu teflim cómo está tu eso quiero que sepas pero también Anile Dodib Dodib todas las puertas del cielo todas las Share a Rahamim están abiertas ¿por qué? quiero que te vaya bien este año viene tu hijo y te dice papi necesito que me des una tarjeta de crédito black de American Express y quiero 20 mil pesos y quiero esto y quiero y quiero y quiero ¿se los das? depende la primera pregunta que le tienes que decir yo te más de lo que tú lo quieres yo te lo quiero dar nada más una pregunta ¿para qué lo quieres? no es que me quiero ir al antro con mis cuates y quiero ah ¿sabes qué? mejor está está mejor aquí en mi bolsa bueno hay papás tontos que no lo hacen eso pero bueno un papá inteligente dice mejor me lo quedo aquí en la bolsa pero si dice papi es que voy a ir a la universidad voy a ir a leshiva voy a estudiar voy a hacer jesed voy a hacer no ten cien ten doscientos eso es Rosh Hashanah eso es Elul eso es Yoma Kippurim Akash Barju quiere de nosotros dos cosas quiere que tengamos Olam Abba y Olam Azdeh y por eso nos juzga porque él no quiere si no te juzga sigues en tu camino haz lo que quieres toda tu vida pero después que pase en Olam Abba no vas a tener Akash Barju hace cuentas contigo ahorita para que puedas llegar a Olam Abba pero también para que tengamos Olam Azdeh Barujas Amén Amén